Hola, nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas de la institución universitaria Pascual Bravo y el día de hoy vamos a realizar una breve explicación del funcionamiento del contactor eléctrico. Los materiales que vamos a utilizar en esta práctica va a ser un multímetro que nos va a permitir chequear de forma visual la parte de los contactores. Vamos a tener un contactor para simular y luego del cual vamos a energizar y vamos a tener este contactor para conocer la parte interna de cómo es el contactor. Entonces, acá observamos dos contactores. Los dos contactores son diferentes tamaños. El tamaño de un contactor va asociado a la corriente que va a manejar. El contactor eléctrico es un dispositivo eléctrico que se utiliza para el accionamiento de cargas que demandan una corriente muy elevada. El funcionamiento está basado simplemente en energizar una bobina que lo que va a hacer es por medio de un campo magnético vencer la inercia de un resorte para juntar unos contactos. Vamos a observar cómo es la parte interna del contactor. Entonces, si yo destapo el contactor, me voy a encontrar esto. Voy a tener unos núcleos con un resorte en la mitad. Entonces, lo que se hace al energizar la bobina del contactor es generar un campo magnético que lo que va a hacer es juntar estos contactos y hacer que esto acá se desplace hacia abajo y cierre los contactos acá en el contactor y de esa forma permitir el paso de la corriente. Vamos a sacar uno de los elementos. Acá tenemos la parte del núcleo que lo que hace es concentrar el campo magnético generado por la bobina. Vamos a tener el resorte, vamos a tener la bobina del contactor y vamos acá a tener la otra parte del núcleo. Este núcleo tiene una bobina de sombra que lo que hace es evitar las vibraciones en el funcionamiento del contactor. Para chequear un contactor lo hacemos por medio del uso del multímetro en la opción de continuidad. Entonces, ahí vamos que está pisando el multímetro. Cada vez que yo unte contactos que están cerrados, él me va a pitar. Entonces, lo primero que voy a hacer es chequear la bobina del contactor. La bobina del contactor está marcado con las terminales A1 y A2 que están por este lado de acá. Entonces, vengo y lo chequeo. Y ahí en el multímetro estamos viendo el valor de la bobina que es de 106 ohmios. Eso me permite ver que la bobina no esté abierta o que tenga algún problema. Listo. Lo siguiente es identificar en los contactos auxiliares cuál es el normalmente abierto y cuál es el normalmente cerrado. Entonces, dependiendo de la norma, va a estar marcado. En este caso, el contacto normalmente abierto, que se refiere al estado de reposo del contactor sin estar energizado, está marcado con los terminales 13 y 14 y acá los podemos visualizar. Entonces, voy a medir entre los contactos 13 y 14 y como es un contacto normalmente abierto, él no pita. Cuando yo accione el contactor, podemos observar que ya se activa. Listo. Tenemos un contacto normalmente cerrado, que en estado de reposo va a estar cerrado, o sea que va a pitar instantáneamente. Y cuando yo accione acá, ya va a dejar de activarse. Listo. Ya tenemos chequeado la bobina del contactor, el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado, el contactor. A continuación, vamos a chequear los contactos de potencia. Normalmente, esos contactos de potencia los podemos ver porque tienen unos tornillos más robustos y las conexiones son más robustas porque van a manejar toda la parte de corriente del contactor. Vamos a chequear el primer contacto. Normalmente abierto, no pita en el multímetro. Chequeamos el segundo tampoco y el tercero también está totalmente normalmente abierto. Y ya ahorita lo vamos a chequear ayudando el contactor. Entonces, veamos que se activa. Para el segundo tenemos lo mismo. Cuando presiono, se enclava el contactor, se activa el contacto permitiendo el paso de la corriente. ¿Qué es muy importante al momento de seleccionar un contactor? Conocer la corriente de alimentación de la bobina, que ya el dispositivo me lo trae acá en esta parte. Y está muy bien marcado. Entonces, acá me dice que este contactor está para conectarse a un voltaje de 220 voltios y va a manejar una frecuencia de 50 o 60 Hz. A continuación, vamos a hacer una prueba de funcionamiento del contactor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar una fuente de alimentación en corriente alterna para alimentar la bobina del contactor. En este caso, estamos conectando la terminal A1 con la fase 1 y la terminal A2 con la fase 2 de la fuente. Vamos a encender nuestra fuente y vamos a accionar el contactor. Entonces, observemos que cuando yo presione el Start, el contactor se me queda accionado. Y eso hace que los contactos normalmente abiertos se cierren y los contactos cerrados se abran. Vamos a quitar la tensión. Y ahí vemos el funcionamiento del contactor. El uso del contactor es muy utilizado en toda la parte de la automatización de procesos industriales. De ahí que sea tan importante realizar su estudio y conocer su funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!